Nosotros la semana pasada fue parcial, empezaba a nivel inicial y a nivel primario junto con las modalidades y hoy se sumó todo el nivel secundario, que también hay que destacar en este sentido que la semana pasada los alumnos de primero tuvieron la semana que hace ya unos años vienen haciendo, que es la de recibimiento, que si hoy están todas las escuelas con los alumnos, acá estamos en una escuela primaria que está colmada porque digamos el primer día de los alumnos de primero, que si van esperando tener un año, un buen ciclo lectivo. ¿No hubo un acto oficial, por decirlo así? No, este año nos pidieron de Dirección General de Escuela que los inspectores, tanto de niveles como de modalidades, acompañáramos a las escuelas, eso hicimos en el comienzo del ciclo lectivo, yo estuve en Fernández en la primaria 14 y hoy a la mañana estuve en la secundaria 13, otros inspectores en secundaria 5, secundaria 7, secundaria 3, que si hemos acompañado a las instituciones educativas en distintos momentos, no hubo acto oficial, no, no, no hubo acto oficial. Más allá del aspecto como funcionario, también hoy está viviendo una experiencia como padre. Sí, me toca esta doble situación, vine a acompañar a mi hija que empieza primero, y bueno, es una alegría y esperar, digamos, que todos los alumnos del distrito tengan un buen año, este es un año de muchos desafíos, es un año que todas las escuelas del distrito recibió en los kits de robótica, que creo yo y estoy convencido que van a potenciar los trayectos educativos. El año pasado con las escuelas del futuro, la escuela 19, la 2, la 27 y la 1 tuvieron el primer avance, de manera que nosotros creemos que es un gran aporte tecnológico, digamos, a los trayectos y esperamos tener un buen ciclo lectivo. Y en secundaria, las escuelas nuevo formato, tenemos dos del año pasado y este año se suma a la escuela secundaria 9, para el que me está escuchando el nuevo formato, son aquellas escuelas que tienen profesores de acompañante de trayectorias en los primeros años y tienen aparte profesores con módulos especiales, pago por decisión general de escuela, para decidir en forma colegiada cuál es la mejor evaluación posible para que tengamos el menos fracaso posible en la escuela secundaria.